En el marco de las celebraciones por el 295 aniversario de la Universidad de La Habana y el 40 aniversario de creado del segundo departamento de Sociología en esta Casa de Altos Estudios en el año 1983, hemos celebrado este foro internacional los desafíos contemporáneos frente a los cuidados, dinámicas demográficas y políticas. Han sido tres jornadas intensas, fructíferas, donde se han podido observar la responsabilidad y el compromiso de cada una de las personas presentes con estos temas, con estos procesos, con el impulso de políticas y de sistemas integrales. Esto ha sido una muestra de un compromiso, pero también de un compromiso reflejado en resultados de investigación. La alta sensibilidad de quienes han participado en estos espacios ha estado latente en cada una de las intervenciones, reflexiones, comentarios, preguntas. No solo porque estos sean temas que trabajamos, temas por los que apostamos, procesos con los que nos comprometemos, sino también porque los cuidados nos atraviesan la vida, la vida toda. Y eso ha sido algo que ha estado muy latente incluso hasta esta última sesión de trabajo donde muestras de sensibilidad fueron evidentes. El establecimiento de diálogos como estrategias de articulación y búsqueda de consensos se vislumbran como uno de los caminos más estratégicos en lo que respecta a esta ruta, en la que nos unimos distintas naciones, colectivos, personas, que trabajamos por la justicia, la equidad y la sostenibilidad del mundo, a partir de la desconstrucción y la desestructuración de sistemas de dominación, destacando obviamente el patriarcado. La participación de expertas regionales cuya experiencia y resultados se han puesto en función de nuestro país, así como el diálogo que hemos sostenido también aportando desde nuestra experiencia ha sido fundamental. Siempre hablo de los sueños porque son ellos los que mueven el mundo y los que muchas veces nos sostienen cuando los caminos se tornan difíciles. Pero los sueños dejan de ser sueños cuando te despiertas y los haces realidad. Cuando nos levantamos y sabemos que ese día puede ser decisivo en nuestras apuestas. Contar con la voluntad política es clave para avanzar en esos sueños y es algo que ha sido evidente en estas jornadas, donde desde el primer día hemos estado acompañados por decisoras y decisoras del primer nivel de este país. Hoy nos acompañan para este cierre una presidencia de lujo. Mujeres que son valiosas y que su actuar es decisivo en las apuestas que tenemos. A cada una de ellas les iré presentando a continuación. Nos acompañan para este acto de clausura Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Martelena Feito, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Teresa Amaré Ebové, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. Y Marisabel Domínguez, representante del comité directivo de Claxo para Cuba. Entonces, un aplauso. Debo decir también que en el marco del espacio donde ustedes están sentadas y sentados, hay también otras directivas y directivos de otras instituciones, de ministerios y de nuestra facultad. Por ahí también nos está acompañando doctor Enel González Mastrapa, decano de la Facultad de Filosofía e Historia. Y Osnaide Izquierdo Quintana, que es el jefe del departamento de Sociología de nuestra universidad también. Para cerrar, hemos querido que nuestras invitadas digan unas palabras, le hemos pedido que sean breves para que no haya estrés, no haya tensión, para que este acto también sea como lo hemos diseñado y soñado desde el principio, pero no queríamos cerrar sin escuchar sus reflexiones, su cierre, qué les ha parecido el evento y también cuáles son sus expectativas. Entonces, le daré la palabra a nuestra rectora Miriam Nicado, que muy brevemente dirá unas palabritas en este cierre. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Yo estoy muy entusiasmada porque realmente sé que han vivido jornadas de lujo en estos intercambios. Sé que además hemos tratado de ser anfitriones, al menos buenos anfitriones para todos los que han confiado en nosotros acá en la universidad y para Claxo, que tan amablemente ha accedido a estar en esta universidad junto a todos ustedes que nos visitan. Yo creo que han escogido un tema muy valioso. El tema que han escogido forma parte hoy de nuestra estrategia principal en nuestro país y también en Latinoamérica. Y lo más que puedo decir es que los invito a continuar trabajando, no solamente acá en nuestra universidad, en otras universidades cubanas, en otros centros de nuestro país, en otros centros de Latinoamérica, porque creo que es un tema que no se agotará, que tendremos todos que seguir aportando a él el tema de los cuidados, el tema de las políticas públicas, que puedan coadyuvar a que los cuidados se hagan con toda la profesionalidad debida. A la ministra del Trabajo, Marta Elena Feito, a nuestra querida secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, a nuestra directora ejecutiva de Claxo, doctora Karina, a la directora del Centro de Investigaciones Psicológicas, y a todos ustedes presentes acá, muchísimas gracias por su presencia y felicidades. A continuación, le daremos la palabra a la ministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. En ganas de tiempo, permítanme dar una breve lectura sobre los aspectos que quisiera comentar con ustedes. Distinguidas delegadas y delegados, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, constituye una oportunidad compartir este espacio internacional de debate en torno a los cuidados, un tema tan estratégico, trascendental y de alta sensibilidad, en particular para una sociedad como la nuestra, que a la par que envejece, promueve el trabajo digno e impulsa políticas sociales para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres con equidad y justicia social, así como su empoderamiento económico, el acceso a la toma de decisiones, a su salud sexual y reproductiva, en el marco del programa para el adelanto a las mujeres, refrendado en el Decreto Presidencial 198 del año 2001, precisamente publicado el 8 de marzo, en saludo al Día Internacional de la Mujer. El envejecimiento a la estructura de edades de la población cubana ha puesto los cuidados en la agenda de gobierno y pública, por los desafíos que imponen el incremento de la demanda y la provisión de servicios de cuidado, de manera específica de las niñas, niños, adolescentes, personas en situación de discapacidad y personas adultas mayores que requieren cuidados para su adecuado desarrollo y bienestar. Intervenciones de expertos cubanos en el presente foro me eximen de brindar estadísticas, valorar tendencias y ahondar sobre las brechas que aún subsisten claras y críticamente identificadas. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, y dirigido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cuba aprobó, entre otros, el Macro Programa Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, que de conjunto con la Comisión Gubernamental de Atención a la Dinámica Demográfica inscribió en su agenda como prioridad el diseño e implementación de una política pública dirigida a los servicios de cuidado que permita al país contar a corto plazo con un sistema nacional para el cuidado integral de la vida. Hemos avanzado en el programa de capacitación sobre temas relativos al trabajo no remunerado y al sistema de cuidados dirigido a especialistas, técnicas, técnicos, decisores y personas dedicadas a la implementación de las políticas que inició con el curso Cuidados del Centro de la Vida al Centro de las Políticas, así como el programa para la preparación de las personas dedicadas al trabajo de cuidados y domésticos que incluye el autocuidado desde el enfoque de género, de derechos y de curso de vida. Campañas de bien público sobre cuidados con un enfoque de curso de la vida, de derecho y de género intersectorial e interdisciplinar que incluyen aspectos relativos al autocuidado y actualmente se encuentra en fase de desarrollo el diseño del sistema integral de cuidados bebiendo de la sapiencia de los países que exhiben las mejores experiencias y que de manera transparente y desinteresada han compartido con nuestro país a los cuales también quisiéramos agradecer. Y en este empeño, permítanme también destacar el imprescindible e insustituible trabajo realizado por la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados de la Universidad de La Habana a la cual se han sumado órganos, organismos e instituciones decisoras que propician mayor integración e integralidad en las acciones diseñadas entre ellas las de sensibilización sin las cuales el camino sería engorroso así como a Flaxo y a Claxo que posibilitan espacios de debate de tanta importancia estratégica para los países socializan investigaciones saberes de cuidados y literatura especializada son muchos los retos a enfrentar el embargo comercial hacia nuestro país el más prolongado que se conoce en la historia moderna condenado 30 veces por la Asamblea Nacional por la Asamblea General de Naciones Unidas y la comunidad internacional como violación del derecho internacional deviene el mayor de los obstáculos en este empeño sin embargo, estamos convencidos que seguiremos venciendo dificultades y no cejaremos en el empeño de continuar construyendo una sociedad más justa y humana con toda la equidad y justicia social posible reciba desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde este centro de altos estudios que constituye la Universidad de La Habana nuestro modesto reconocimiento por su empeño y consagración en esta ardua, sensible y humana labor que realizan reiterándole nuestro agradecimiento por la oportunidad de compartir este espacio internacional de debate muchas gracias bueno, a continuación cedemos la palabra a nuestra Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas Teresa Marey Eubel después de haber escuchado a tres compañeras ya yo creo que lo más importante que había que decir se ha dicho no solo en este momento sino en todas las discusiones en las buenas prácticas que aquí se han puesto de ejemplo de cómo superar esos desafíos desafíos que cada vez son mayores en la misma medida en que avancemos hacia una sociedad más envejecida y que ese envejecimiento tenga rostro femenino y que además quienes cuidan también tengan rostro femenino romper decir burbujas sería muy poco pero romper esos esquemas requiere de mucho trabajo y es el compromiso que ustedes han mostrado en estos dos días de trabajo aquí así que nosotras agradecemos infinitamente tanto a la Universidad de La Habana como al resto de las universidades como a nuestras expertas como a Yelene que aquí expresó en el día de hoy cómo era que desde la Federación y el Programa Nacional para el Adalanto de las Mujeres se podía trabajar este tema cómo fue incorporado en el Código de las Familias cómo Mariel aquí también explicó cómo desde la Federación de Mujeres Cubanas no sólo como organización de masas sino también como una red social de más de cuatro millones de miembros que constantemente realiza auditorías sociales con quienes cuidan a quienes cuidamos pues tenemos por delante mucho trabajo que hacer y muchísimas gracias a todas y a todos los que han hecho posible estos dos días de socialización y de buenas prácticas y que podamos poner eso en la cotidianidad como algo que necesitamos todas y todos es creo que el mayor aporte que este encuentro puede hacer a todas las cubanas y los cubanos así que muchísimas gracias a Clapson a Flapson y saben que con la Federación de Mujeres Cubanas pueden contar porque también somos nosotras las que participamos de todos estos procesos y son federadas todas las que están aquí excepto las representantes de Clapson pero puede ser una miembro honoraria de la Federación y además por la lucha de la igualdad de las mujeres podemos tenerlo en cuenta para realizarle una condecoración desde que la Federación de Mujeres Cubanas realiza a todas las personas instituciones que participan de la lucha por la igualdad así que muchas gracias bueno para para cerrar este momento le damos la palabra a Karina Batiani secretaria directora ejecutiva de Clapson es que antes estaba secretaria y ya lo cambiamos entonces aquí tenemos que cambiarlo porque está cambiada ya directora ejecutiva de Clapson y bueno una de las protagonistas también de este foro gracias Magela y bueno es un gusto saludarles a todos y a todas quiero saludar especialmente a la rectora Miriam Nicado con quien conversamos en enero sobre esta actividad y realmente al menos en lo que a Claxo respecta ha superado completamente las expectativas que teníamos así que especialmente muchas gracias también a la ministra de trabajo y seguridad social Marta Elena Feito que nos ha apoyado y nos ha honrado además con su presencia muchas gracias por todo el apoyo por su presencia y por sus palabras también por supuesto y desde ya que acepto la invitación a ser parte y le devuelvo la invitación y le invito a que formen parte de Claxo también a la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas Teresa Amarel Bowé así que quedaremos en contacto sin lugar a dudas por supuesto también a todos y cada uno de los centros Claxo de Cuba aquí en sala están muchos de sus representantes e integrantes y especialmente a Marisabel Domínguez nuestra representante vuestra representante en el comité directivo de Claxo sin el trabajo de Marisabel nada de esto sería posible así que muchas gracias querida Marisabel y a Magela Romero y por medio de ella toda la red cubana de estudios de género sin duda este foro ha sido de una importancia muy grande y quiero destacar solamente dos elementos en primer lugar la asistencia la asistencia no solo numerosa sino cualificada que hemos tenido en tanto personas en el ámbito de las decisiones públicas decisores decisoras de política pública personas de la academia y personas de los movimientos y las organizaciones sociales eso es lo que buscamos con estas plataformas para el diálogo social y ese es el segundo elemento que quiero destacar el diálogo y la construcción por medio del diálogo de alternativas de experiencias de comparación de realidades de nuestra América aquí en Cuba también quiero mencionar la importancia de Cuba la importancia de Cuba en este momento histórico y la importancia de Cuba como me gusta llamarla a mí esa Cuba que resiste y esa Cuba que crea en y para Claxo para Claxo la presencia de Cuba es fundamental hoy tenemos 32 centros y 5 redes que integran nuestro consejo latinoamericano y sin duda creemos que el aporte que hace Cuba al trabajo de Claxo es insustituible también quiero agradecer a todo el equipo de Claxo que está por aquí por la sala que nos ha acompañado en estos días por su trabajo y a las expertas que representan a grupos de trabajo de Claxo y que han venido hasta La Habana para compartir sus experiencias permítanme por último porque prometí ser breve nuevamente agradecer a todas las instituciones que hicieron posible este foro las hemos nombrado a lo largo del mismo no lo voy a hacer nuevamente y eso sí un nuevo agradecimiento a la Universidad de La Habana a los centros Claxo y dentro de los centros Claxo quiero destacar también el apoyo de todo el equipo de trabajo del CIPS que colabora con Marisabel Domínguez que han estado codo a codo para que esto sea posible así que nuevamente muchas gracias y la rectora me dijo hoy cuando nos encontramos vamos por más sin duda vamos por más más actividades de Claxo en Cuba más actividades de este tipo y de otros temas porque Cuba y el Caribe son una prioridad para Claxo muchas gracias y buenas tardes bueno muchas gracias Karina nosotros desde la red cubana de estudios sobre cuidados y también en coordinación con la dirección de nuestra facultad que hoy nos está acompañando hemos querido tener un pequeño detalle con algunas personas algunas de las expertas que nos han acompañado y entonces queríamos empezar bueno reconociendo el aporte el apoyo todo todo lo que ha sido posible gracias al esfuerzo y también a la gestión de cada una de las personas que está hoy acompañándonos en esta presidencia y bueno en nombre de nuestra red le hacemos entrega de una pequeña bolsa a la profe Marisabel para quien pide un fuerte aplauso a la profe Karina para quien pide otro fuerte aplauso a nuestra rectora de la Universidad de La Habana obviamente otro fuerte aplauso a nuestra ministra de Trabajo y Seguridad Social quien representa un equipo de vanguardia que nos ha acompañado y están ahí en primera fila y a nuestra secretaria que obviamente siempre también nos ha estado acompañando entonces este momento también queremos aprovechar para reconocer a personas sin las cuales tampoco hubiera sido posible este evento hemos visto que parecen hormiguitas ahí laborando sin parar todo el tiempo pendiente de cada uno de los detalles y en ese sentido quisiéramos reconocer a parte del equipo de Clauso porque sabemos que hay otra parte que está en Argentina y que también nos ha estado apoyando todo el tiempo en ese sentido nos gustaría también hacer un pequeño reconocimiento a Pablo Bomaro ¿dónde anda? Pablo no esa bolsa otro aplauso a Pablo Bomaro también a Gustavo Lema que está por ahí atrás dentro del equipo también ha estado trabajando muchísimo Alejandro Gambina por acá está también queremos reconocer todo el esfuerzo que hay detrás de este evento en la figura de Cecilia Goffman de Paola Olivera también ¿por dónde anda Paola? ¿está por allá afuera? ahí la fueron a llamar ya seguramente que está gestionando cosas de última hora todavía y bueno en lo que llega Paola también hacer entrega de este reconocimiento a Mariana demand que han estado muy pendientes bueno entran Paola y Mariana a hacer la recogida de este pequeño presente que con mucho cariño les hacemos están trabajando también en la filmación pero no sé si estarán aquí en la sala Eric Eric Dumerge que han estado elaborando en Infoclaxo grabando clases una labor muy especial y Guido Fontán está trabajando bueno llévenle la bolsita por favor en nombre de nuestra red bueno además de este equipo de Claxo de excelencia también quisiéramos reconocer de manera especial el apoyo que hemos recibido de Marta Rosa Muñoz directora de Flaxo muy pendiente a cada detalle apoyándonos con muchísimas buenas vibras y eso siempre es de agradecer y bueno por último y no menos importante porque son de la casa también quisiéramos reconocer el esfuerzo de Ernel González Mastrapa nuestro decano que por acá está y de Osnaide Izquierdo Quintana nuestro director de departamento sin hacer esto muy largo pero yo creo que son momentos lindos y también que se lleven este pequeño recuerdo quisiéramos también hacer entrega de una selección de textos de la red a las expertas regionales que nos están acompañando ellas son bueno Valentina Perrota que ella es de la casa también queremos hacer un reconocimiento a Paola Mascheroni una por allá a Verónica Serafini no sé si estará aquí en la sala Verónica no se lo ya se lo entregamos luego a Marlene Choa que está Marlene por favor de Bolivia de Paraguay nos ha acompañado Uruguay Argentina realmente ha sido un privilegio gracias Marlene a Laura Poverene de Argentina Ana Carolina Vergara de Chile no sé si estará por acá y también y no porque la dejamos de última menos importante a Gloria Mezquita quien forma parte también del Comité Directivo de Claxo bueno este ha sido un pequeño momento y también quisiera llamar para el frente a un equipo que ha estado también trabajando y los voy a llamar a todos a la vez y quiero que por favor le demos un fuerte aplauso a los estudiantes que han estado en el equipo de apoyo del evento y les llamo por favor se paran aquí al frente y les hacemos entrega de la primera la primera compilación de la red que además ganó el premio de la academia en el año 2022 entonces le hacemos la entrega de un libro a cada uno porque realmente han sido muy valiosos todos los apoyos y los esfuerzos del equipo y los esfuerzos y los esfuerzos de la academia y los esfuerzos de la academia